Es quizás el descaro más grande que verá hoy. Por debajo de una pasarela, después por una vereda. Ni el difícil terreno de Puerto Montt lo detuvo, pero sí, quienes venían a lo lejos. Carabineros lo pilló, eso lo veremos después. Fue un vecino del sector quien nos alertó. Llegamos al lugar y vimos que más personas evaden el control policial. En uno de los accesos de la capital de la región de Los Lagos. Porque la lista de la desvergüenza sigue en la ruta 5. Carretas, motos, con carga y sin carga. Pasan como que ellos son dueños de la calle. En la mañana, en la tarde, en la noche sobre todo. Lamentablemente, no todos respetamos la norma. Y de esta forma infringe la normativa. En el acceso poniente de la ciudad hay un control policial a un kilómetro de distancia en la ruta que une Chiloé con Puerto Montt, los porfiados aprovechan. Así evaden e ingresan a la capital regional, que hoy está en cuarentena. Claro, o sea, totalmente peligroso para nosotros los transeúntes más que nada. Un problema de que pueda sufrir un accidente. Este martes, el problema persistía. Si bien la concesionaria de ese tramo de la ruta 5 colocó estos muros de cemento, autos o más pequeños, seguían infringiendo. Hemos notado que sacan, sacan la barrera. Pero si la gente no hace conciencia o los que manejan vehículos pesados mueven la barrera, pasan igual. La gente está buscando la forma de no agarrar el taco que les deja tantas horas esperando en fila. Los trabajadores de la concesionaria volvieron a reubicar las barreras por culpa de los reporfiados. Las autoridades se prometen estarán más atentas. La comuna de Puerto Montt tiene 290 casos activos de COVID-19 y lleva un mes y medio en confinamiento. Durante estos últimos días hemos reforzado la fiscalización por cuarentena y especialmente nos hemos preocupado de poder corregir aquellos lugares donde la gente evade las distintas aduanas sanitarias que hemos establecido en la comuna de Puerto Montt. ¿Y qué pasó con el conductor del inicio de esta nota? Carabineros lo pilló Infraganti y cursó la infracción. Deberá darle explicaciones al juez de policía local.